Sumar una vez más el deporte, que es salud, que es actividad para nuestros mayores, que es la mejor manera de prevenir, y sobre todo en este momento con las consecuencias que todavía tenemos del COVID, y de integrarse de una manera muy saludable con iniciativas tan novedosas como esta, que sí que está más de moda en Europa, en otros países de Europa donde hay ya muchos aficionados, pero que sin duda es una iniciativa que cobra mayor protagonismo en este año de Cartagena, Ciudad Europea del Deporte. Bueno, una iniciativa que hemos preparado precisamente para que coincida con este año Ciudad Europea del Deporte, donde sois fundamentales aquellos entrenadores y monitores que vais a recibir la formación. Lo previsto es que en marzo ya seis de las instalaciones municipales alberguen este tipo de actividades con nuestros mayores, y sin duda formar parte, innovar e introducir en nuestro programa de actividades junto con los mayores, iniciativas tan modernas como esta. Actualmente es una iniciativa que se crea ahora en Cartagena, creo que es de lo más divertida, que es muy fácil y dinámica, y luego es una manera también de que no solamente hagan actividades las mujeres, que sí parece que están muy integradas siempre en lo que hacen los clubes de mayores, sino también los hombres, a través del fútbol y de esta manera. Creo que además se le da un muy buen uso a las instalaciones deportivas, que teníamos esa intención de poder aprovechar mucho mejor los espacios, no solo cuando están los chavales, sino también con los mayores, aprovechando nuestro clima y nuestras condiciones, nuestra calidad de vida, y sin duda creo que viene en el mejor momento. En Cartagena hay más de 38.000 mayores de 50 años hacia los que va dirigida esta iniciativa, todos ellos se podrán beneficiar, la idea es aprovechar todas las instalaciones que tenemos en el municipio, en todos los barrios, en todas las diputaciones, ir extendiendo la práctica de esta iniciativa a todos y cada uno de ellos, pero empezar lógicamente con esos seis y conforme los técnicos han visto, que puede ser un éxito asegurado. Además nos va a servir luego para la Cátedra de Investigación también, que está en permanente trabajo, está investigando con muchas iniciativas que estamos llevando a cabo en el observatorio y en definitiva se trata de que Cartagena siga potenciando todo lo que tiene a su alcance de manera natural o a través de nuestras instalaciones. Hay más de 300 eventos cerrados ya para este año y fíjate que todavía seguimos cerrando algunos más y que sea también del agrado de nuestros mayores. ¿Y de qué se trata esta nueva modalidad deportiva que vamos a empezar a implementar en Cartagena? Pues bien, es una modalidad de fútbol, la cual se juega con alguna regla modificada, entre ellas se juega sin contacto físico, se juega solo a tres contactos, no puede haber contactos tampoco con cabeza. En definitiva, un entorno seguro y saludable para las personas con edad. Bien, entendemos que es una actividad pionera, solo hay algunos pequeños proyectos en España, así que es algo que está más erraigado sobre todo a nivel de Reino Unido, que fue donde surgió. Y bueno, creemos que puede ser una actividad muy beneficiosa tanto por la salud física, mental como psicológica y social de nuestros mayores. Creo que estábamos prácticamente obligados a estar participando en esta actividad. Así que bueno, agradecer de nuevo al Ayuntamiento, al Observatorio, a Noelia por estar aquí. Y bueno, lo afrontamos con mucha ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!